8 y 47 de la mañana, seguimos en ATV Edición Matinal, llegando ya hacia las 9, ya viene Romina Rossi, pero antes tenemos información muy importante, porque no podemos bajar la guardia, se anuncia una segunda ola de contagios, hablan los expertos que muchos peruanos, que muchos limeños en este caso, y peruanos, aún no se han contagiado, y eso abre una posibilidad, una brecha de posibles o futuros contagios. Entonces, queremos contarte lo siguiente, atención, porque los asintomáticos del COVID-19 necesitan hacerse exámenes para descartar posibles secuelas de la enfermedad, además, deberían realizarse pruebas de anticuerpos de alto rendimiento. Un especialista profundiza en esta información, si tú o un familiar sufrió de COVID, si fue asintomático, si superó la enfermedad, si en haber superado la enfermedad, ya en el negativo, en las distintas pruebas, tras haber hecho la cuarentena, crees que todo está bien, este informe podría preocuparte, así que te invito a verlo conmigo. Las personas asintomáticas con COVID-19 requieren también exámenes médicos para descartar posibles secuelas del virus. Y es que según explican los especialistas, el temido coronavirus no solo ataca los pulmones, también puede afectar otros órganos como los riñones, el hígado y corazón de manera silenciosa, incluso en pacientes que no presentan síntomas de la enfermedad. Las personas asintomáticas son de gran preocupación para el control y el manejo de la COVID-19. Muchas veces pueden ser grandes transmisores de enfermedad ocultos o también pueden ser personas que estén en un periodo presintomático y que hagan síntomas frente a nuestros ojos y puedan tener complicaciones. El médico neumólogo Pedro García Mantilla precisa que un 40-60% de contagiados asintomáticos con enfermedades preexistentes llegan a desarrollar una neumonía incipiente que se puede detectar con exámenes complementarios. Estas personas deberían hacerse un seguimiento si son identificados como asintomáticos. El seguimiento más importante sería con una imagen de tórax, es decir, con una tomografía pulmonar. ¿Por qué? Porque ya se ha identificado con estudios en otros países, sobre todo los estudios que hicieron los chinos en un principio, que hasta 50% y quizás un poco más de personas asintomáticas pueden tener manchitas pulmonares, es decir, pueden tener una leve neumonía. Además, recomienda que a las tres semanas del diagnóstico se realicen una prueba de anticuerpos de alto rendimiento. Las personas que tienen más de 50 años, no las personas que fuman, que tienen alguna enfermedad crónica, sobre todo pulmonar como fibrosis, la EPO o el famoso enfisema, el asma crónica que está fuera de control. Estas personas deberían hacerse un seguimiento si son identificados como asintomáticos. En el caso de los pacientes que tienen enfermedades crónicas como asma y dan positivo al COVID-19, también se les aconseja evaluar de manera permanente sus pulmones para descartar secuelas. Estos exámenes de seguimiento no son necesarios para los pacientes asintomáticos menores de 50 años, que no tienen enfermedades previas. A las personas además se les aconseja fortalecer su sistema inmunológico con suplementos de vitamina C y D3. ¡Gracias! ¡Gracias!